El equipo de mis amores. El deporte que más me apasiona. Un gran recuerdo de haber podido pisar este estadio y conocer a muchos grandes futbolistas. Oribe Peralta, símbolo, ícono de la América. Iván Zamorano, grandes triunfos y el primer campeonato después de una larga sequía. Maradona, el mejor jugador en la cancha del mundo. Messi, el mejor jugador actual. Barcelona, después de la América, mi equipo favorito. El mejor jugador mexicano que haya pisado el fútbol español. Pentapichiche, una gran leyenda. El Carlos del Pescarito Ruiz, uno de los mejores jugadores de aquí. Que hizo historia y que le dio muchos triunfos a esta gran selección. ¡Gracias!